A sus 33 años, Isis Gallardo se reunió con el creador en El Descanso Eterno. Familiares y amigos se hicieron presentes a la velación de la locutora y cantante después de darse a conocer sobre su deceso en las redes sociales. Solo quedan los recuerdos, su alegría, sus ocurrencias, porque era bien ocurrente mi hermana. Era nuestra alegría, la alegría de nuestra casa. Cada vez que una celebración, el Día de la Madre, ella estaba inventando algún karaoke. También sus amigos la recuerdan como una persona auténtica, divertida y única. Una mujer con una capacidad camaleónica, de subirse a un escenario y ser una diva, una mujer sexy, una bomba de ritmo, pero al bajarse del escenario, ser una mujer humilde. La intérprete falleció la madrugada de este martes, luego de estar hospitalizada por más de dos semanas a causa de un accidente cerebrovascular, ocurrido a finales de septiembre. Bueno, realmente una gran tristeza, es lamentable. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron elevando sus oraciones, sus plegarias con nuestra compañera Isi Gallardo, pero Dios es el que tiene la última palabra y esta mañana créanme que ha sido bastante doloroso. El pasado 6 de octubre, familiares comunicaron que el artista, quien tenía seis meses de embarazo, había perdido a su bebé debido a las complicaciones que estaba atravesando. Cuando nos dimos cuenta de la noticia de la pérdida de su bebé, dijimos, bueno, tiene que luchar, está joven, tiene la oportunidad de vivir otra vez este momento. Y la verdad que para mí sí fue impactante la noticia porque yo tenía fe de que iba a salir ahí adelante. El funeral se llevará a cabo mañana por la tarde. Descanse en paz, Isis Gallardo. Melisa Rodríguez para Tele2.